Seguimos en Todo Debate y hoy continuamos el programa con un tema candente definitivamente y es la situación que se vive en Venezuela, este país que no deja de ser noticia, por una parte por las condiciones de vida de los ciudadanos con problemas sociales, económicos y políticos y por supuesto por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro que siempre dan de que hablar. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy vía Skype el analista político y asesor electoral Orlando Goncalves a quien le damos la más cordial bienvenida a Todo Debate. Orlando, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando, tratando de ver lo que ha ocurrido en las últimas horas y pensando cómo se está viviendo en el país. La mesa de la unidad democrática, la oposición recolectaron las firmas, ya el gobierno ha comenzado a trincherarse, están hablando de posponer el tiempo, están hablando de la propia, los términos. Maduro ha llamado a la violencia al país, a los grupos paramilitares creados por el propio chavismo desde la época de Hugo Chávez. ¿Cómo ve todo esto a qué lleva, cuál va a ser la salida realmente a este problema? Mira, en primer lugar está claro que están repitiendo el guión del 2003 y es sencillamente tratar de ponerle palos a las ruedas para que la carreta no avance. Están buscando postergar el referéndum revocatorio, están buscando entorpecerlo, desgastar a la gente, desgastar a la oposición y sobre todo desgastar la esperanza de la población. Es en eso que están enfocados porque su principio elemental no es gobernar, es retener el poder a toda costa y a cualquier costo. Tratando de entender lo que está ocurriendo, ¿de qué manera? Porque si ya están lanzando a la violencia, hay amenazas contra el empresariado, el propio Consejo Nacional Electoral contradicción en las declaraciones y partiendo de lo que usted dice, van a retener el poder. Entonces está actuando la oposición de manera correcta en la forma en que se está presentando la salida de Nicolás Maduro del poder. En mi opinión, no. En mi opinión es evidente de que está fracturada la oposición, no hay unidad de criterios. Cuando ellos hace más de un mes propusieron, bueno, vamos a usar todas las vías que haya posible desde la partida de nacimiento, el referendo revocatorio, la enmienda constitucional, el 350, etcétera, etcétera. Eso ya planteó, un tema de que ellos efectivamente no están unidos, ellos están divididos. Pero lo más grave de todo es que el día de hoy Enrique Capriles Radonsky declara de que la activación de la Carta Democrática es un mero trámite y es solo una sanción política y que eso de la nacionalidad de Maduro es una tontería en la que no hay que perder energía. En mi opinión, el gobierno ha estado actuando de manera totalmente antidemocrática y hay que activar todos los mecanismos que sean posibles. Pero fundamentalmente, el mecanismo más importante que hay que activar es la protesta activa, pacífica, pero activa de la gente en la calle. Cuando hace dos años Leopoldo López, María Corina, Antonio Ledesma y otros plantearon la salida, lo que estaban diciendo era hay que hacer presión de calle para generar los cambios que se requieren y eso es a donde tenemos que llegar y pareciera que hay alguna gente que no tiene interés en que eso se dé así. Pero hay un elemento que también resulta interesante en esa posición y es, dado lo a flor del piel que está la dificultad del día a día en los venezolanos, ese tomar las calles para fijar una posición no podría convertirse en un escenario peligroso en virtud del localdeado que están los ánimos precisamente en este momento. Belén, cuando tú tienes un país que considera el 70% considera que la situación del país es negativa, 92% considera que la situación económica del país es negativa, cuando tú tienes de 3 a 5 muertos diarios solo en el hospital Pérez Carreño por falta de medicamentos, estamos hablando de que estamos ante un holocausto, digámoslo sin temor, la gente está muriendo o por hambre o por mengua o por falta de medicamentos o falta de atención médica, entonces ya no hay más nada que perder, entonces ¿pudiera generarse violencia si la gente sale a protestar? Sí, es correcto, pudiera generarse violencia, entonces hay que buscar los mecanismos para protestar activa y pacíficamente en la calle y permitir que la gente se exprese. El que hayan recogido 2 millones y medio de firmas en apenas días es una demostración clara de que la gente quiere acciones concretas ya, mientras la Asamblea Nacional siga actuando en su papel de solo legislar y hay que entender cómo fue que fueron electos, fueron electos porque la gente quería un cambio y quería acciones concretas para cambiar, la Asamblea Nacional se está arrinconando sumado a todo el hecho de que el gobierno gobierna a través del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto no tienes nada que perder, entonces o es la calle o no es nada, es la presión que hay que ejercer. El mensaje de ayer de Nicolás fue muy claro, pero el mensaje de Nicolás fue hacia lo interno, lo que él está sintiendo es que su gobierno se le desmorona y de que hay actores internos que están propiciando o tratando de organizar un cambio de gobierno dentro de sus propias líneas. Entonces el mensaje de él ayer fue hacia adentro, hacia sus seguidores, pero los que nos oponemos a este gobierno debemos organizarnos y estar en la calle constantemente. Vamos a regresar, repito, no hay nada que perder. Orlando, vamos a regresar en breve al tema porque además tenemos estadísticas de una última encuesta que acaba de salir igualmente y queremos comentarla porque hay cifras que están claras, pero bueno, hablan del pensamiento del venezolano con relación a la situación. Vamos a regresar con usted de inmediato en esta entrevista conversando sobre la política y lo que está ocurriendo en Venezuela, pero antes quiero llevarles a ustedes la mejor opción para vacacionar este verano vigente es con Top Vacation. Top Vacation es el tour operador líder acá en los Estados Unidos, acá en las oficinas en Miami. Usted puede llamar por el 786-391-3520 con las mejores opciones para este verano viajando a la Riviera Maya, a Cancún, también a República Dominicana, Curacao, puede irse a Europa. Los mejores precios en cruceros de este verano los tiene Top Vacation. Ustedes llamen al 786-391-3520, 786-391-3520 para que puedan irse este verano de vacaciones saliendo sábados y domingos. Llame porque hay ofertas en las que los niños se hospedan totalmente gratis, hoteles 5, 4, 3 estrellas para todos los bolsillos, todas las ofertas y las mejores opciones. Muy barato, así que llamen al 786-391-3520 a Top Vacation, el tour operador que te da más por menos. Vamos a una muy breve pausa y ya volvemos. Los mejores muebles a los mejores precios y en el mejor momento. Ahora mismo en Lens Furniture escoja de entre una enorme selección de juegos de muebles y colchones a precios inmejorables y si necesita crédito, venga y se lo damos. Lens tiene fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día, 7 días a la semana. Los precios que verás en Lens seguramente no los verás en ninguna otra parte. Precios inmejorables, fácil financiamiento sin verificación de crédito y rápida entrega el mismo día. Lo tenemos todo. Los mejores muebles a los mejores precios ahora mismo en Lens Furniture. ¡Suscríbete al canal!